qué tal cómo están en este vídeo les voy a mostrar una restauración total de la figura de un niño jesús como ya les había comentado anteriormente para cualquier restauración de figuras religiosas como esta que tenemos aquí lo primero que hay que hacer es pegar las piezas con un pegamento de alta calidad un pegamento blanco que tenga una gran adherencia este pegamento que yo estoy usando yo lo consigo en las madererías te lo venden suelto por litro no es caro y tiene un excelente agarre y un super secado rápido el cual te permite pegar piezas como esta que estamos viendo con gran facilidad entonces lo primero que hacemos es buscar las piezas como si fuera un rompecabezas primero las más grandes posteriormente vamos uniendo las piezas más pequeñas a modo de ir formando nuestra figura una vez que ya vamos pegando todas nuestras piezas con nuestro pegamento blanco vamos a poner posteriormente yeso por dentro este nos va a dar el refuerzo para esta unión la cual va a quedar más fuerte algunas piezas ya no existen ya que el yeso es muy quebradizo y al caer el impacto hace que se deshagan entonces por lo tanto vamos a tener faltantes no se preocupen no es ningún problema en que no hay alguna pieza de la figura que vamos a restaurar porque nosotros al estar aquí restaurándola les voy a enseñar cómo rehacerlas es muy sencillo bueno vamos a unir todas las piezas aquí en este caso vamos a unir este bracito lo vamos a poner pegamento blanco y una vez que ya lo tenemos pegado le vamos a poner yeso por la parte de adentro esto es para reforzar las paredes como ya les había explicado aquí en esta parte hay que quitar el excedente de pegamento en este caso como este pegamento tiene mucha resina sería muy difícil dejarlo entonces si pueden con un trapo húmedo o con la misma mano o el dedo o en este caso yo le pasé un lapicito es para que no quede exceso de pegamento y a la hora que yo esté lijando me va a causar un problema entonces por eso no dejen residuos de pegamento hay que apoyarse también utilizando cinta tape o diurex o masking lo que ustedes tengan esto es para que se sujete la pieza en su lugar mientras se seca en mi caso no sólo restauro figuras del niño jesús restauramos por lo general todo tipo de arte también esculturas figuras religiosas de madera de resina de pasta algunos óleos también restauramos autos desde autos antiguos y también reparamos corazones rotos por si alguien lo necesita en otro vídeo voy a hacer una prueba un poco arriesgada de cómo reparar cristal cortado ya que he encontrado un pegamento que venden en las refaccionarias y les voy a adelantar el nombre se llama pegatán que así como lo escuchan y es transparente bueno pero eso será en otro vídeo mientras vamos a continuar vamos a colocar y eso en todas las uniones que pusimos aquí en la parte de la cabeza vamos a ponerle por fuera una vez que ya esté pegado por ejemplo aquí tenemos una pieza que casi no coincide no importa vamos a tratar de formar lo más que se pueda aquí le voy a quitar un pedazo para que entre para que me ayude a formar cuerpo que es lo que necesito y la parte que me está faltando del lado izquierdo donde está el pulgar no existe vamos a a ponerla es muy fácil van a tomar un papel lo arrugan bastante como es el cabello por eso debe ser rugoso y le vierten tantito y eso aguadito lo vamos a dejar que se ore para que se seque y le vamos a poner un poco más cuando tú retiras el papel te va a quedar una forma irregular como el cabello y posteriormente lo vas rellenando ya moldeando y de esta forma podemos suprimir una pieza con yeso de las que tenemos como faltante por eso les decía si hay piezas que no tienen no se preocupen nosotros las vamos a ir formando al momento de irlo restaurando bueno aquí ya tenemos la cabecita formada y acá tenemos la parte del tronco aquí también hay una pieza cita que no tenemos esto no es problema vamos a tomar un pedacito de hoja le ponemos diurex y vaciamos un poco de yeso líquido esto es para que se forme nuestra pieza que nos está faltando y al mismo tiempo vamos a ir reforzando todo el interior nuestras paredes ahora de nuestra figura van a quedar más gruesas por lo tanto va a ser más resistente y tenemos menos posibilidades de que se nos vuelva a romper una vez que ya tenemos el yeso líquido dentro de la figura hay que moverlo por todas las partes que queremos reforzar para una restauración como esta pieza que estamos restaurando no necesitamos más de un kilo de yeso compren un kilo para cada figura y les va a sobrar bueno aquí ya vamos viendo que la cabecita pues más o menos ya embona vamos a ponerle un alma o un refuerzo que sería para que se pueda anclar más fácilmente este lo vamos a hacer con una hoja de papel aquí nada más le enrollamos la hoja y empezamos a ponerle yeso por todas partes automáticamente la hoja va a quedar muy dura y esto va a ser que entre como una raíz y la cabeza tenga fuerza si no le ponemos esto cuando tú pegues tu cabeza por mucho que te quede bien el mismo peso va a ser que se desprenda y eso que no estamos hablando de que se te caiga solamente el peso va a hacer que se desprenda por eso es muy importante ponerle este tipo de refuerzo aquí se nos mancharon los ojos tuvimos que lavarlos con unas gotas y un pincel hasta que salió lo que es toda la arenilla del yeso porque de lo contrario si se nos llega a secar se puede adherir a las pestañas o en las esquinas de los ojos y después nos causaría más problema quitarlo llegó el momento de colocar la cabeza ya tenemos nuestra ancla la cual tiene que entrar perfectamente la cabeza lleva una inclinación vamos a buscar esa inclinación para que nos quede muy bien una vez que ya le dimos la inclinación vamos a ponerle yeso bastante líquido para que se empiece a anclar por dentro primero tenemos que pegar por dentro y al último vamos a pegar por fuera en esta parte hay que ser pacientes y tener mucho cuidado porque como la cabeza ya tiene un peso al momento de irla pegando con el yeso por dentro se nos puede desprender entonces vamos a ser pacientes para que le vayamos dando tiempo al yeso de que se vaya oreando y de esta forma quede muy bien afianzada tal vez una vez que ya hayan anclado la cabeza hay que dejarlo que seque bastante bien para que no se nos desprenda mientras estamos trabajando muchas personas me preguntan que si es muy difícil hacer este tipo de restauraciones yo siempre les he dicho si ustedes hacen lo que les gusta nunca se les va a ser difícil ni se les va a ser complicado y aparte lo van a disfrutar así que dedíquense a lo que más les guste hagan lo que más disfrutan hacer y si por eso pueden obtener algo de dinero pues es mucho mejor bueno vamos a continuar aquí ya tenemos nuestra pieza la cual ya dejamos secar bastante ustedes van a ver que cuando ya se empieza a secar ya agarra más fuerza entonces ya lo pueden manipular con más tranquilidad sin riesgo si hay algún dedito roto es el momento de irlo poniendo recuerden que debe ser el yeso bastante aguadito porque si no está muy aguado se va a desprender y le van dando toques vamos le ponen una capita después le ponen otra capita cuando ya se oreo hasta darle el tamaño adecuado una restauración de este tipo no es complicada lleva tiempo pero no es difícil aquí ya quitamos nuestros parches vamos a ponerle más y eso para darle el volumen adecuado antes de que se que para poder empezar a lijar tenemos que reforzar bien todas las partes por ejemplo aquí en la cabecita que nos faltó dándole más o menos ya la forma que se requiere en algunas partes hay que hacerle una incisión como levón como si les cargamos para que entre más nuestro material y de esa forma sean que mejor y tenga más resistencia en este caso el brazo para que no se desprenda fácilmente y así vamos a hacer en todas las piezas no son mucho los materiales que se requieren normalmente yo utilizo lo mínimo que son unas tijeras cúter delgado cúter grueso pinceles de varios tamaños pinturas acrílicas y pegamento 950 que es el que compro suelto aquí pueden ver que ya le habíamos dado una mano de pintura y después para las partes que se veía todavía con defecto le pusimos un poco de yeso con pintura de esta forma vamos avanzando le un poco más para tapar las imperfecciones una vez que ya tenemos todo lijado volvemos a poner otra capa más de pintura y a la vez que vamos poniendo pintura nos va revelando donde tenemos todavía que rezanar cuando lo vamos haciendo con mucha calma y se va secando nuestra figura ya en la última lijada pueden dársela con lija de agua del número 600 y la van mojando hay que irlo secando al mismo instante para que no se humedezca mucho aquí utilizamos tres medidas de lija del 150 del 220 y del 600 esta última para darle una pasada con agua esto es para que quede más exterzo en este caso debe estar bien seca la pintura van a ser varias manos de pintura lijamos volvemos a pintar lijamos hasta que logremos que nos quede una textura muy suave para mi pintura aquí utilice una base en color carne con pintura acrílica con un toque de café el toque de café es para darle el tono oscuro a la piel el grado que ustedes vayan queriendo le dar es la cantidad de café que le van a poner hay que dar varias pasadas en este caso como la restauración fue total incluyendo en el rostro en la parte de los ojos hay que hacerlo con un pincel más delgadito para no dañar las pestañas ya que en este caso se van a conservar sus pestañas originales la finalidad de este vídeo es mostrarles a ustedes y motivarlos a que si una pieza se ve destrozada como la vimos a un principio tiene solución y quiero motivarlos porque algunas piezas son muy preciadas para las personas ya que tienen un alto valor sentimental es sabido de piezas que tienen hasta 100 años con las personas y pues han sido de sus familiares que se van heredando de generación en generación y pues por ese valor sentimental vale la pena rescatarlas así que tomen este vídeo como ejemplo que no hay cosas imposibles lo mismo que en la vida a veces parece que todo ya está perdido pero si le ponemos un poco de pasión y emoción y ganas podemos salir adelante siempre entonces no se rindan quiero que este vídeo le sirva de motivación y los impulse y los inspire porque eso es lo que yo trato de hacer inspirar a la gente a que se atreva y se anime a hacer cosas que tal vez piensan que no son posibles así que esa es mi forma de ver la vida y pues vamos a inspirar a más personas bueno vámonos ya basta de mucha charla y vamos a terminar esta restauración aquí pues las cejas no me gustaron soy muy en las cejas y tengo un poco de problema pero ahorita las corregimos vamos a limpiar bien los ojitos ya con bastante agüita y los vamos secando para que queden muy bien vamos a darle otra pasadita aquí de pintura porque como está fresco y lo estoy acostando se me está descarapelando el detalle de estas restauraciones hay que hacerlas con mucha calma porque si las hacemos apresuradamente se nos van a estar manchando se nos van a estar descarapelando hay que darle tiempo y secado para que quede un trabajo bien hecho bueno aquí está lo interesante una vez que ya se secó ya que quedó bien el tono deseado lo vamos a recubrir con una laca para cabello si como lo están escuchando bien porque utilizo esta laca porque es una laca base agua entonces es muy noble para este trabajo y nos aguanta muy bien ya que pues es una figura que no la estamos tocando y no tiene un desgaste entonces queda muy bien con el tiempo tal vez pierde un poco de brillo pero se le vuelve a dar otra pasada y miren queda esta belleza pues espero que les haya gustado este vídeo y se animen a hacer sus restauraciones me da gusto saludarlos y pues nos vemos en próximos vídeos hasta pronto